botella challenge, a ver si me sale la primera como el siguiente video oh mire, oh casi, 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 casi a ver voy a hacer la pro que la intenté muchas veces así que me sale miren eso, hermano, acá oh mire, pero no te vale si no me firmás acá había una hormiga rogándose por ahí cerca no me sale ninguna cerrón perdon, si graba bien, por favor, mi cara, estaba viendo eso espera espera que hago un acercamiento, 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 pon una cara rara acercamiento bueno va a estar acercamiento es que el piso no estamos en plano, a ver así en plano ahí de acá espera que no veas nada si se ve quiere hacer una de las pros ahora viene lo random, 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 random otra más, otra por favor ahhh, casi a ver a ver capaz que se ve a ver a ver a ver a ver a ver que hice ok se esta burliendo asi que lo voy a tener que hacer no me sale sugar necesito el poder ya es el poder, tocame el dedo este ay ya ok ahora tengo el poder de que te rompi la mano no todavía no lo tienes es en la cabeza el poder es en la cabeza ya le di su poder a ver a ver no se capaz que me estafaste con tus poderes estafa a ver no 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 hace la panza hace la panza aquí no bueno dos seguidas son los tiempos vamos oh madre mía a ver 1, 2, 3 madre mía, me salió dos seguidas cuántos minutos van de creación Willy? 3 minutos y 50 segundos ok 4 3 minutos y 56 segundos hasta que llegue a los 5 ahhh casi ah fuck a ver Willy pasa Willy hasta que cumple los 5 minutos ahhh no puede ser Willy cuánto van? en 4 minutos y 36 segundos 4 minutos y 42 segundos ahhh como que cuantos? 4 minutos y 50 segundos ahhh vamos ram ram vamos 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 a 3 minutos pero no son de cualquiera dime esto pesa como no se va pesa no así lo tengo casi 5 minutos 5 minutos y 13 hasta que haya el 5 de los 0 ya esta el 5 ya paso 5 a ver ya pasaron los 5 ehhh bueno una mas una mas necesito hacer una mas ahhh la cuarta la quinta la quinta la quinta la quinta la quinta la quinta por el poder de vegeta la que ahhh corta la afirmacion con esto con esto corta la afirmacion con esto espera 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 vamos a ver la cadera